Hola, estamos aquí en Port Corvore, en Ontario, Canadá, y les quiero mostrar este mercado que hay y también lo ordenado y lo limpio que son los canadienses aquí en sus ciudades. En este mercadito, por ejemplo, aquí se ve el estacionamiento. Estamos en el centro de la ciudad de Port Corvore, Ontario, Canadá. Aquí es, por ejemplo, donde guardan los carritos que la gente agarra para hacer sus compras. Tiene un techito ahí para la lluvia o para la nieve, y afuera venden plantas. Afuera del mercado están las plantas y nadie viene a llevarse una planta sin pagarla. Esto no se ve en Latinoamérica. No hay nadie cuidando las plantas, estas plantas están solas. Este mercado se llama Food Basis. Es un mercado muy popular aquí en el centro de Port Corvore. Aquí se ve el estacionamiento, todo. Muy arreglado, muy ordenado, muy limpio, como son los canadienses en sus ciudades. Sí, una señora me dice hola. Sí, bueno, ya les enseñamos el mercado Food Basis aquí en Port Corvore, en el centro de esta ciudad tan bonita y tan agradable. Si te gustó el video, por favor, suscríbete, compártelo y danos un like. Muchas gracias y a Dios te bendiga.